Mito. Eso no es verdad que estás enamorada de aquel alemán del Ford. No, no es verdad. Mentiroso. He visto cómo te lo comías con los ojos. La mentirosa eres tú. Tienes que pagar prenda. Como prenda tendrás que acercarte a él y decirle Volensi mit mia esla. No sé lo que quiere decir eso y no pienso ir. Sí que lo sabes. No mientas mito. Anta, a ver, si no muerde. Entonces díselo en español. Así no se enterará. Acércate a él y dile ¿Quieres acostarte conmigo? Mito, 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 mito. ¿Quieres acostarte conmigo? Sí quiero, princesa. ¡Gracias!